Quiero decirles que las entrevistas que he hecho, que son ya bastantes, hasta de políticos en mi canal de YouTube, que de repente dicen nada tontería, ¿verdad? Pero bueno, esta es importante y me da mucho gusto y para mí es un orgullo. Y agradezco profundamente a Andrés García que nos haya recibido en su casa aquí, en este lugar, que es un paraíso, en Acapulco. Yo diría que es el Acapulco real, el Acapulco de los 50 centros, donde la gente venía a descansar y a pasársela bien. Y está conmigo mi querido Andrés, que lo agradezco. Déjame darte un beso. Gracias, mi querido Van Ranking. Gracias por abrirme la puerta. Yo le estaba esperando que me terminaran esa cabaña hoy para ponerle la cabaña Van Ranking. En serio, no la terminaron porque algo se les atoró, mano. Pero bueno, pasa nada, ya regresaremos. Empezamos para cuando usted terminara, si quieres. Y voy a ser un leonero ahí, puedo traer a las damas. Lo que quieras. Aquí todo fortifica, chupa y aprieta. A ver, Andrés, antes que nada, ¿cómo estás? Mira, estoy muy contento por un lado y muy desesperado por otro. Porque acuérdate que me pasé 10 años en silla de ruedas. Y luego vino la operación. Y tú ya ni en silla de ruedas. Estaba en silla de ruedas, pero antes yo manejaba la silla de ruedas, me subía. Pero después con la operación no pude porque terminé. Eran 10 tornillos, mano. 5 muertos en las de un jalón. Fue terrible. Pero es que antes que lo digas eso, ¿qué es lo que te causó para que fuera la primera operación? ¿Qué tenías? ¿Dónde pasó eso? Los pleitos de mi vida, pleitos con la policía, pleitos con el ejército, pleitos con cabrones y otros que los acompañan. ¿Verdad? La primera vértebra me la rompió la policía de Playa del Carmen, de Ciudad del Carmen, Campeche, una isla. ¿Hace cuánto tiempo? 45 años. ¿Y qué pasó? Era yo muy fuerte y no me di cuenta. Me la descubren 15 años después en un examen de la ANDA, fíjate. Me dicen, oye, ¿no le voy a la espalda? No. Si, pues le va a doler algún día, por ejemplo, que tiene rota una vértebra. ¿Cómo? Yo era muy fuerte. Era, era, y quizás esas cosas que me han pasado en la vida han hecho que no me maten, porque yo era tan fuerte que le estorbaba a mucha gente. ¿Verdad? Efectivamente. No 15 años después, pero 7 años después me empezó a doler la persona. Otra, me mandaron a matar en Tecabachalco, que ya se sabe, y me defendí, le di de balazos a uno, le rompí el cano y otro, pero me rompieron otra vértebra. Unos encauchados que tenían, que eran, se ve que eran del ejército, contratados. Me sorprendieron por una patada de karate por atrás. ¿Pero por qué causaban esas broncas? ¿Por qué te querían pegar? ¿Por qué salvaban? ¿Eres huevos? ¿Eres muy agresivo? Qué buena pregunta. Según yo, yo soy a toda madre. Pero, tengo o tuve siempre la desventaja de tener cara de buena gente, o de pentonto, ¿no? Entonces, ya cuando yo era joven, cuando las cadenas y los pueblos de barrio y de las gangas allá en la colonia del Valle, ya cuando se andaban los pleitos, que decían, a ver, escoge el que te guste, man. Siempre me escogían a mí, porque tenía yo cara de buena gente y la cara flaquita. Y decían, este cabrón lo va a amadear. Este lo va a amadear. Y los otros que habían comido se cagaban de la risa y les decían, agarraste al más malo, por la carita que les dice que... Y la carnicería que yo les hacía era... Entonces, te peleabas mucho. Mucho, mucho. Yo estuve en todas las cárceles de México, antes de ser actor. Todas. Todas las delegaciones, todas las cárceles, la que quieras. Lecumberri, el Carmen, la otra, Barrientos. Estaba en todas las cárceles de México, antes de ser actor. No más, después del intento de asesinar todo el Tecama Charco, ahí sí ya yo era actor. De hecho, estaba haciendo una novela. Y entonces ahí me tocó Barrientos. Pero ya luego, todas las otras delegaciones, todas las recorrí. Porque nadie te creía. O sea, yo, por ejemplo, si estoy muy enojado, me decían, ¡eh, estoy muy enojado! Como hacen los actores de ciertos lugares, ¿no? Como hacen el señor, no me molestes, me voy a enojar. Y no te creen. Manito, que le bajes. Y ya cuando empiezo, ya salía mucha sangre. Ahora, vamos un poquito más para atrás, Andrés. Tú eres de, tú naciste en Santo Domingo, en República Dominicana. Tienes 77 años. Eres igual que yo, eres Géminis. Géminis, sí. Sí, sí, y a finales de mayo, ¿no? Sí, señor. ¿27, 24? 24. 24 de mayo. Llegas a México, naces, ¿cómo fue tu familia? Es decir, ¿cuántos hermanos tienes? Yo tengo a Rosita y a Antonio. Rosita y Antonio, ¿viven todavía? Viven todavía, afortunadamente, están en la Ciudad de México. ¿Y los ves, los frecuentas? Mira, nos vemos, pero ahora menos porque ya el doctor me prohibió ir a México, por mi presión. Por la altura. Se me va la presión hasta arriba. Entonces, este, ya las dos, tres veces que he ido a la Ciudad de México últimamente, a las dos horas de estar me tengo que bajar, ¿verdad? Y otras veces al hospital con hielo y etcétera, ¿no? Entonces, trataré de no ir. Tengo que ir a saludar a un par de amigos, por compromisos que hay, importantes amigos, pero a ver qué médico me dice, qué medicina puedo tomar para que no se me suba la presión ni para allá, ¿no? Ahora, dime una cosa, tú tienes dos hermanos, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue maravillosa. Tu familia, tu padre, tu madre, ¿cómo te llamaba? Mi padre era un hombre muy bueno, muchos pantalones, héroes de la guerra de España, ¿verdad? Muy justo, por eso a mí no me gustan las injusticias, ¿verdad? ¿Era derecho, era fuerte contigo? Era derecho, pero muy bueno. Ese sí era bueno, yo nomás pongo cara de bueno, ¿entiendes? Pero no, no soy malo, lo que pasa es que una vez que se desata la violencia ya es difícil pararla, hasta que no se mueva, ¿me entiendes? Así me criaron, ¿verdad? Desde chiquito, porque en Santo Domingo eran bandas de niños salvajes, éramos en mi época. ¿Y con tus hermanos, en la niñez, cómo te llevabas? No, porque mi hermano era menor que yo y él era muy propio, muy propio, muy educado, muy correcto. Y yo me escapaba a la selva en Santo Domingo en aquella época y me perdía y iba a la policía a buscarme. Y andaban con los niños huérfanos comiendo ahí de lo que robábamos, de las huertas, de la fruta. Y cada año me echaba una escapada, ¿entiendes? Con los huérfanitos que había por allá. Ahora, ¿en qué momento dices, también late el rollo de la actuación o cómo vienes a México? Te platico. Mi papá viene a México. Me voy a echar, perdón, pero me voy a echar una cubita. Salud, mi rey. Aquí se vale todo. Se vale todo. Llegas, ¿por qué a México? Mi papá pierde la guerra de España. Es un héroe condecorado en España, en Rusia, en... Este... De hecho, hay un andento de mi papá interesante. Después de muerto, de 10 años de muerto, el ejército español franquista, o sea, sus enemigos, le hacen un homenaje. El único caso en el mundo en que el enemigo... ¿Que el enemigo le hace un homenaje? Un homenaje al que fue su peor enemigo. El que no los dejaba entrar en toda España, los tenía bloqueados con su última escuadrilla, con seis aviones que le quedaban, y por ahí no pasaba nada. Y entonces le hacen un homenaje a un héroe fuera de serie. Entonces, era un hombre de temperamento, pero muy bueno. Lo que pasa es que tenía un gran valor de verdad. No era bravucón, no era nada, sino que él se la rifaba. Y era bueno para los aviones casas. Era su negocio de bajar aviones alemanes, tumbarlos, ¿no ves? Y nada, se corren, lo corren de ahí, pierde, llega a Francia todavía con su avión, lo espera el gobierno francés y lo pone en un campo de concentración, porque era un militar, decían, peligroso, porque no dejó de entrar a Franco hasta que ya... No sé, 100 aviones contra tres que le quedaban a él, ¿no? Y seguía. Y se va a Santo Domingo, y ahí nazco yo, gracias Antonio, en la Cerrosita. ¿Conoces tu padre, conoces a tu madre? En España. Ah, en España. ¿Española? Española. Mi mamá, mi papá se cayó, le tumban a él en una ocasión, no solo él tumbaba, también a él le llegaron a tumbar, y cae con su avión en el techo de la casa donde vivía mi madre, así la conoce. No, es en serio. Ya cae con el avión, el piloto, que cae con todo su avión ahí, porque ya lo habían detallado muy feo, y con la cosa de los periódicos, y quién sabe qué, ahí se conocen, porque resulta que trabajaban en el Ministerio de Defensa también. Ahora, entonces estamos hablando de México, ¿qué pasa? ¿Por qué a México? Porque fue el lugar que no se... Bueno, primero nos recibió Santo Domingo, y luego fuimos a Chile, que tendría... ¿Estás hablando como que un rollo como de refugiado político? De refugiado político. Ajá. Porque, precisamente, de Santo Domingo, el embajador español, franquista, mi papá se convirtió en un empresario importante, y entonces hacía fiestas muy importantes, entonces el embajador español le decía, tú no me invitas nunca, y le dije, cabrón, que tú me invitas, somos enemigos. Yo soy franquista, yo soy republicano, o sea que a la chingada, no te voy a invitar. Y fue ese quejó con Franco. En el momento en que Franco era visitado por Trujillo, aprovechó ese momento político, y entonces Franco le dijo a Trujillo, ese es el único hombre que me pudo hacer perder el poder, me pudo impedir llegar al poder, el hombre más peligroso, pero como militar, no porque fuera otra cosa. Y entonces Trujillo, uy, ¿a quién tengo aquí en el país? Sáquenlo, que lo mando a sacar, así nomás por eso. Entonces vas a Chile, a Chile, de Chile, ya luego nos venimos a México, porque tenía sus hermanas en México, y no las había visto. ¿Ahí tú cuántos años tenías cuando llegaste a México? 13 años, 14 a lo menos. El rollo de la actuación ahí no pasaba por tu mente. ¿Qué te gustaba hacer ahí cuando tenías 13, 14 años? Ay, manito, pelear. Yo dedicaba a pelear, yo peleaba en los frontones, boxeaba por dinero. Y en México... Lo que después se hizo una película, yo lo hacía de verdad, hace 60 años. Entonces llegaste a México, viviste, ¿y dónde vivías en México? Vivimos en México, llegando nos fuimos a un hotel por el Monumento de la Revolución. Ah, por donde está el frontón en México. Por ahí, por cerca del Monumento de la Revolución. Y luego, ya de ahí nos fuimos a vivir, no sé si a la calle Uxmal. Ah, ok, la correa Narvarte. Narvarte, dos veces en Uxmal, en casas diferentes, y después, yo después ya me fui. Mi papá siguió viviendo en Uxmal, y yo ya me fui a vivir, porque yo tenía muchos problemas con los pleitos, con la policía, y bueno, en una ocasión, mi papá me regañó muy feo, porque llegué con dos camionetas de la policía que me había yo robado, y tenía a los policías amarrados en la camioneta, ¿me entiendes? Pero llegué a esconderme en casa de mi papá, porque ya me habían correteado durante dos días. Y que tu papá decía, ¿qué estás loco? Le dice, bueno, ¿estás loco? O sea, te lo dice, ¿qué tan loco? Y como si tú no te das cuenta, es que me hablan muy feo y no me gusta, así como yo te enseñé a pelear, y tú sabes que dos, tres cada uno y los vas a golpear, no los golpes tan duro, man. Y entonces ya me regañó tan feo que me llevé en la camioneta con mis policías amarrados y los dejé por ahí, y yo me fui a vivir a otro lado. Oye, Andrés, dime una cosa, esta pregunta a lo mejor es muy fuerte, pero te la voy a contar, te la tengo que decir, ¿algún día te pusieron en la madre? Uy, horrible. Mira, no es presunción, yo nunca me peleaba con uno, con dos, no me peleaba con tres y con cuatro, era muy bueno, muy bueno. Había otros mejores que yo, pero yo creo que a esos los reconocía yo, los tigres, reconocemos a otros tigres, ¿no? Te haces amigo mejor, ¿no? Sí, yo te voy a contar una anécdota, un día en el bar Reforma, allá en la Ciudad de México, yo salía a chingazo de todos los bares, siempre porque la gente es la bujola, y borrachos más, y a mí no, yo borracho, soy a toda madre, besos y abrazos. Ah, cuando te echabas sus quiebres en aquel entonces, ¿no te peleabas? No, no, si me buscan, sí, cuando se encuentro largo, llega a eso, un señor con su vieja, llega a un señor, le falta el respeto a su vieja, el cabrón se para y le pone una putiza, se vienen dos más, y en aquella época se podía usar armas, ¿entiendes? Todavía, ¿no? no te dejan, no está prohibido, antes no estaba prohibido, esto es un error, un error que han cometido los últimos gobiernos, entonces nada más, le sacan el arma y este como se los cepillan los dos, y yo como veo violencia se me antoja, y llego y me le acerco, le digo, disculpe señor, no intento provocarlo, ni ofenderlo, pero es que veo, veo chingazos y se me antojan, le digo, usted pelea muy bien, el primero que le entró, le dio a usted de muy buenos golpes, ¿no traigo pistola? le digo yo, este, ¿nos podríamos dar un entorno? Y me dice, así, 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 si pistola agarra, la señora pone así, y la pone así para allá, mire joven, no me lo tome a madre, pero le voy a dar un consejo, siga su camino, que quede en un gusto haberlo conocido, no le conviene, así, yo le vi los ojos, dije, esta es la muerte, y dice, bueno, ahí la dejamos, me levanté y me fui, para que te digan eso, mejor, tranquilo, pero sí, siga, siga tranquilo, no le va a ir bien, y le vi la muerte en los ojos, dije, tiene razón, madrelos a todos, pero te llegaron a dar varias veces, así me dieron, bueno, en una ocasión me peleé como con ocho pelotaris, saliendo del gitanerías, me agarré con unos pelotaris vascos, eran de este tamaño, que uno primero, y que uno, y pum, 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 y a ver, ahora yo, pues contigo, pum, 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 al tercero que tumbé, se me dejaron medir las patadas, los otros, otros cinco, y me han puesto una patiza, que me llevaron en camilla, a casa de mi papá, pero sí, la cara no me la reconocía, ¿tú no crees, Andrés, que parte de todas esas maderizas que me estás hablando, esas golpizas, te provocaron el problema que tienes? Bueno, varios de esos, bueno, uno fue un intento de asesinato, otro, los policías allá de Isla del Carmen, y algunas caídas de caballos, también le hice la lucha libre, yo luché con el santo, cuando se me acababa el trabajo, me metí al luchador, o sea, luchamos él y yo contra otros dos, no que él y yo, nos encontrábamos en el ring, él y yo contra otros dos, y pues, cosas donde te lastimas, ¿no? Pero, la lastimadora más grande fueron, este, me mandaron a matar, y, ahí me rompieron otra vértebra, y, los policías de Isla del Carmen, eran como entre 20, ariflazos, no, se fueron limpios, porque tumbé como a cuatro, pero, pero sí me dieron fuerte, pero yo era muy fuerte, no lo sentía, todo eso me vino a recalar ya de viejo. ¿Te enamoraste alguna vez? Fíjate que sí. ¿Así que te desmayaras por ahí? Pues mira, había una, que no puedo decir quién es, que se desmayaba cuando tenía el orgasmo, pero eso no lo decía solo conmigo, le había pasado con otros maridos, no, yo no fui su marido, nomás fui un amante ocasional, pero esta se desmayó, dos me han tocado, se desmayaban cuando tenían el orgasmo. Pero si eras un hombre, eras bueno con la vieja, te voy a decir, tenías buen rollo, buen verbo con las mujeres. Mira, el rollo y el verbo te ayudan tantito, ¿qué te ayuda? Lo que más te ayuda es la paciencia, sexual, los hombres normalmente nos apresuramos, queremos todo luego, todo luego, y no hay un preámbulo, ni la conquistar, y antes que eso, necesitas meterle la idea a la mujer, la mujer no tiene la misma reacción que nosotros, me gusta, tiene buenas nachas, va y dale, no, la mujer necesita pensarlo, convencerse a sí misma, y entonces ella se calienta, y dos días después te dice, ¿cómo vamos a vernos? Sí, es que ahí está el padre, es que el que llega luego, luego quiere a tocar, ese es un grave error, hay que enamorarla con palabras, hay que enamorarla, y aparte, seducirla, seducirla, y luego, con el arte ya anterior a la penetración, hay que hacerlo de a poquito, aguantarte las ganas, de a poquito, y tantito, y te sales, y juegas hasta que digas, y piensa en la quebrada, para qué, tranquilo, José Luis, tranquilo, oye, pero a ver, algún día, te fue infiel, tú sí fuiste infiel, todas me fueron infiel, porque se les quitan, ¿y qué les hacías cuando tenías que hacían infiel? Nada, nada, yo siempre entendí, que el momento en que, además, yo siempre les dije a mi mujer, hasta casados, mira, a mí no me gusta que me anden cuidando la bragueta, yo tampoco te voy a cuidar el trasero, cuando estemos juntos, y estamos bien, estás conmigo, cuando yo no esté, lo que yo haga, no te interesa, y lo que tú hagas, tampoco me interesa, y no es que no te quiera, porque me van a tener que decir, pero, pero, ¿era celoso? ¿eh? ¿era celoso? Celoso, en mi forma muy particular, o sea, si yo me daba cuenta, que quería más, a otro, ¿me entiendes? No me importaba que se acostara con él, sino que lo quisiera más, que lo amara más, entonces, ya eso sí me dolía. Ah, qué fuerte lo que me acabas de decir, porque digo, yo sí soy celoso, de repente, sí, he hecho pendejada y media, de que ir a espiar viejas, y todo el rollo, pero, eso de, tírate el que sea, pero nada más no te enamores, y eso está fuerte, ¿no? No, y a mí no me los pongas enfrente, porque, no por mi parte, no, de parte del otro, que se enamoran, no han tenido viejas tontas, bueno, en algunos aspectos. ¿A quién amaste del medio? ¿O has amado del medio? Yo, yo a mí como a ocho. ¿Pero el más grande? No está bien, que te diga, se van a sentir mal las otras. No, las has amado a todas, pero hay una que encabeza la lista. No, cada una fue la más importante en su momento, ¿me entiendes? Pero eso no decía que yo fuera fiel, o sea, yo, mientras más amaba a una mujer, más ganas tenía de conseguir otra que se le pareciera. Híjole. Oye, y dime algo, ¿cuántas veces te casaste, Andrés? ¿Eh? ¿Cuántas veces estás casado? Déjame ver que me acuerde, porque ya me falla la memoria. No, no tengo idea. Mira, empezó con Sandy, fue la primera, después fue... Sandy, aquí está, a rato se les va a presentar, mi querida Sandy, encantadora, americana, la madre de mi querido Leo y de Andrés. Este, luego creo que fue Sonia Infante, creo que fue, luego la colombiana. Mira, ella es encantadora mujer, encantadora mujer. Sandy, creo que después fue Sonia, después fue Marie Claire, y Margarita, creo que es la última, ¿no? Margarita. Espero que no se ofendan, pero... No, no, invertía en casas, en propiedades, ¿me entienden? En hacer cine, gasté mucho dinero en hacer cine, hice muchas películas, ¿no? Producidas por mí, otras coprodu... Pero, las primeras películas caras de este país, las hicimos René Cardona y yo, y después Vasallo y yo, ¿me entienden? Sociedad, fueron Tintorera, Triángulo de las Bermudas, las de Cardona. Jorge Rivero. Jorge no trabajó ahí. Pero, ¿quién no? No, Stiglitz, ¿no? Iba Hugo. Hugo. ¿Verdad? Pero, no, sí trabajó, Jorge, en el Día de los Asesinos, con Chuck Connors, Susana Dos Amantes, Richard Roundtree, Glenn Ford, yo dirigía a Glenn Ford, porque corría el día, el director americano, era una coproducción, el director americano, se fue un pendejo, y me perdonen, pero se va, sigo dirigiendo yo, y traigan otro. Y en esa etapa, le tocaba dirigir a Glenn Ford, y yo me asusté, y me voy a dirigir a Glenn Ford, esto es uno de los tres grandes, de Hollywood. Te impuso, ¿no? No, no se impone, pero él era encantador, ¿no? Y se dejaba dirigir. Y le dije, sí, me encanta. Mira, en este negocio del cine, el que sabe, sabe, y nunca te vas a pelear con alguien que sabe. Te peleas con los pendejos, que creen que saben, y no saben. La gente que sabe, porque hay 16 maneras de dirigir bien una escena. Son distintas las 16, pero son buenas. Y luego hay 200 malas. Mientras sea alguna de las 16 buenas, no hay problema. Ahora, las malas, yo no las acepto. Total, a Glenn Ford le dije, oiga, no quisiera ofender. Sí, ya sé, corriste al director americano, no era bueno, igual que bueno. Y tenemos que seguir filmando. Vamos. No me atrevo a decirle cómo actuar, porque usted es Glenn Ford, tiene un montón de películas. Entonces, dice, no, dime lo que quieras, no te preocupes. Sabe su texto, veamos. No tuve que corregirle nada. El hombre, son enciclopedias, de la actuación. Claro. ¿No? Y le dirigí sus escenas completas, todas las que hice, o sea, las dirigí yo, hasta que terminó su papel. Y este, y lo hicimos buenos amigos. Era de los 10 grandes de Hollywood en aquella época. Oye, entonces hiciste mucha lana. Dime una cosa, Andrés. Pero gané más dinero con el cáncer. ¿Cómo con el cáncer? Cuando a mí me dio el cáncer. ¿En la próstata? En la próstata. Sí, porque luego me dio en la piel y luego me dio leucemia. Me ha dado de todo. ¿Me entiendes? Por eso ahora tengo pocos glóbulos rojos. Pues yo me asusté y fui a averiguar. En aquella época que me dio el cáncer, porque yo cuando yo tenía 50 años, o sea, hace 27 años, y me fui a averiguar. Y no se sabía bien. Se acababa de morir el cáncer de la próstata. Y entonces, los doctores, y aquí, oye, ¿y de qué viene el cáncer de la próstata? Mi, mi, me fui a Miami con un doctor, tampoco me supo explicar, hasta que en Nueva York, en el Sloan Catering, en Nueva York, el centro de cáncer de Nueva York, ahí me dijeron, el cáncer a la próstata tiene por esto y por esto. ¿Viene por hacer mucho el amor o por hacer poco el amor? Por los dos estrellas. A ver, Andrés, dime una cosa que va a cambiar de tema radicalmente. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la muerte? Sí. Mira, nunca le tuve miedo a morirme, salvo cuando me enfermé de cáncer. Uno se la juega, a mí cuando me enfermé de cáncer, me llamó la atención que empecé a tener miedo. Y dije yo, pues si yo me he agarrado a balazos, he jugado con la muerte, con los tiburones, con los carros, con la muerte, me he agarrado a balazos. ¿Verdad? Y ahora, que te sientes débil, lo que me pusieron radiación, te deja un turulato, ahora sí me empieza a dar miedo a la muerte. Me compuse gracias a la uña de gato y a los seis meses andaba yo agarrando los balazos otra vez y entonces me analicé. Dije, ¿Ahora no te dio miedo jugarte la vida agarrando los balazos? ¿Ves? Pero porque ya estaba fuerte. Cuando estás débil es como que te entra el miedo a la muerte. Pero qué ironía, ¿no? Es decir, tú pasaste momentos donde me dices que te enfrentabas a tres, cuatro cabrones, te peleabas y balazos y de repente cuando te dices oye, tiene cáncer, ahí te entra. Qué ironía, qué fuerte es eso. Pero esta es la debilidad que te crean las medicinas que te dan para el cáncer. Es una debilidad absoluta, una impotencia y entonces es donde te entra el miedo a la muerte. Pero mientras te puedas, en mi caso, te puedes defender y tengas la fuerza y la oportunidad de ganar, ¿verdad? Va, va, ahora le caon. ¡Tran, tan, tan! ¿Ves? Y bueno, salí vivo, pero me costó varias vértebras, ¿no? Porque luego me mandaban a atacar sin avisar por la espalda, ¿no? Y así como me chingaron varias vértebras. Oye, Andrés, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Es decir, ¿cómo te visualizas en un futuro, no sé, dos, tres años? Mira, ¿qué quieres hacer? Lo que yo quiero es volver a caminar bien, que me trae, este, ahí, pero ya voy, ya estoy caminando como no he caminado hace diez años, ¿no? Empezando a aprender a caminar, ¿ves? Y ahí voy, ahí la llevo. A ver, Andrés, híjole, esto es muy fuerte, mira, ahí te va mi historia rápidamente, así, pocas palabras, yo perdí a mi padre a los treinta y tres años, tengo cincuenta y cinco, ¿y sabes una cosa? Que yo nunca le dije te quiero, duele, duele muy fuerte, duele mucho, veo, conozco, por ejemplo, de tus dos hijos, Andrés, lo conozco, lo saludo, me cae increíble, pero no he tenido tanta plática con él, Leonardo, sin embargo, sí es más amigo mío, lo adoro, de hecho, lo considero un gran amigo, está ahorita con nosotros en Miembros del Aire, y veo de repente que ustedes dos son como de un, son tan parecidos, es decir, eres de carácter fuerte, él también, y tal vez por eso choquen, es decir, Chocamos mucho, pero, ¿por qué? Te voy a explicar por qué, ¿por qué? A mí no me sorprende nada de lo que él haya hecho, yo hice eso y más, pero con dignidad, sobre todo, nunca abusando de nadie, nunca siendo injusto, con nadie, ¿no? Hay tres cosas que yo no soporto, la injusticia, el abuso, y la estupidez, ¿no? la estupidez, y, y entonces, choco mucho con Leonardo, porque yo quisiera que él, fuera un mejor ser humano, y para ser un mejor ser humano, tienes que reconocer, tus errores, cuando tú la riegas, así es, y eso no lo ha aprendido Leonardo, ¿me entiendes? Lo primero, en cualquier ser humano, es, no tapes tus errores, no eres perfecto, nadie, la regué, disculpa, hay que tener humildad, cuando la riego, hay que tener humildad, y sobre todo, respeto a la verdad, no, no querer tapar la verdad, con, con ignorancia, que la ignorancia, es la que tapa la verdad, ¿no? en todos los seres humanos, ¿no? Y yo aprendí, eh, siempre, a tener el respeto, a Andrés García, no hay nadie, que pudiera decir nunca, que yo dije una mentira, para obtener favor, de hecho, perdí muchos trabajos, por decir la verdad, muchísimos, porque yo a quien fuera, le decía la verdad, ustedes señores, por ejemplo, no saben hacer telenovelas, doliera o no, pero eras honesto, eras transparente, y frontal, frontal, no, pero no le gustan los productores, que les digan la verdad, a pesar de que tengo los récords, de, de, de taquilla, tengo los récords de, de, ¿cómo se llama?, de rating, en todas las televisoras, Telemundo, Televisa, Teca, todos, los récords tienen novelas mías, ¿eh?, mis últimas dos novelas, terminaron con 50 de rating, 50 de rating, ninguno de ellos ha tenido, ¿no entiendes?, y, este, claro, termina mucha gente odiándote, pues el perfeccionista, sé mucho de mi negocio, ¿verdad?, ayudo al que dirige, ayudo a los otros actores, y el que no se deje ayudar, quítate, y pongo otro, ¿entiendes?, te trae muchas, este, enemistades, ¿no?, porque no sabe el ser humano, reconocer que no la estaba haciendo bien, entonces, oye Andrés, dime algo, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de Leonardo, de alguna manera, tú, sí, eres amoroso con tus hijos, les dices, te quiero, yo creo que sí soy amoroso con mis hijos, este, sin embargo, y trato de considerar los errores, no tienen por qué ser iguales a los tuyos, pero sí que reconozcan cuando la riegan, y no he logrado, ni hijos ni hijas, que reconozcan sus errores, no les gusta hablar de eso, eso no pude enseñárselos, ¿verdad?, y entonces, en el fondo, todos deberíamos tratar de ser mejores personas con el tiempo, ¿verdad?, no peores, ¿ves?, y, ¿qué te voy a decir?, yo quiero pedirle una disculpa a Leonardo, es lo que te iba a decir, perdón que te interrumpa Andrés, hubo un momento, yo vi una entrevista donde decías que no lo querías volver a ver, lo dijiste, lo dije dos veces, ¿te arrepentiste?, este, mira, en ese momento, no, después, Leonardo me dijo, bueno mamá, ¿me perdonas?, y le dije, ¿sabes qué?, los papás tenemos que perdonar a los hijos, a fuerza, ¿ves?, porque sí, tengo que perdonarlo, pero me, me expone mucha tristeza, que no corrijas, ¿entiendes?, y yo si te perdono ahora, ¿te perdonas tú a ti mismo?, piénsalo, y ahí ya se salió por la tangente. tú Andrés, has cometido errores, ¿te arrepientes de algo?, yo me arrepiento cuando cometo injusticias, creyendo hacer un bien, a veces haces un mal, y tuve que aprender, a decirme a mí mismo, aquí hiciste un daño, no, yo pensaba, yo quise hacer un bien, quise hacerlo, no lo hice bien, resultó que hice un mal, y eso tengo que decírmelo a mí, y decirlo a quien sea, y como sea, yo aquí cometí un error, discúlpame. Mira, de hecho está aquí el buen Leonardo, y una cosa que a mí me gustaría, porque como te lo dije ahorita, Andrés, de verdad, y esto no es de pinche novela, de tres pedos, ¿qué pasó? Y de verdad, de verdad, para mí es una cosa, que yo siempre he luchado, por lo que te dije, que yo nunca le pude decir a mi padre, te quiero, y sin embargo, cuando él muere, es algo que todavía, y murió hace 22, 20 años por ahí, y todavía lo tengo aquí atorado, muy fuerte, porque siempre hay que decirle a la gente, te amo, te quiero, la he cagado, pero te amo, y perdón, pero hay que saber reconocer, cuando alguien la riega, no importa la parte que sea, entonces, para mí, este momento es importante, por favor, de verdad, ¿qué pasó? a ver, ¿de qué me perdí? A ver, mi querido Leonardo, estoy hablando con tu jefe, y él dijo una vez, y lo voy a decir otra vez, dijo que no te quería volver a ver, no sé, sus problemas, eso no me interesa, ni me voy a meter. No, pero yo sí necesito decirle una disculpa, porque, en una de esas veces, que a mí se me rompió, el alma, porque he pasado de las épocas más negras de mi vida, ten en cuenta que llevo casi 10 años sin caminar, estoy empezando a caminar ahorita después de 10 años, pues, aprender a caminar, y entonces, Leonardo hizo unas declaraciones, sin saber, sin conocimiento, y entonces, a mí me pudo mucho, hasta lloré, ¿ves? Y dije, ¿cómo se pone a hablar? De, de, de cómo es mi operación, y estaba yo muy ofendido, y entonces, este, hice esas declaraciones, luego me dijo él, pero papá, tú no te habías operado todavía, yo lo vi después, me lo enseñaron, la entrevista de él, y le digo, ¿cómo que no sabías? ¿ves? Y efectivamente, él no sabía, tenía un año sin verme, cuando hizo esa declaración, pero no me había yo operado todavía, ¿ves? Y entonces, este, le debo una disculpa, porque yo fui injusto ahí, creyendo que, él sabiendo la operación que tenía yo, había dicho que no era cierto, y que yo tenía miedo de operarme, miedo siempre, nunca me ha, nunca, nunca me ha, hecho gracia operarme, ¿verdad? Y de hecho, mis dos últimas operaciones, se me paró el corazón, en las dos, luego me la quisieron pintar diferente, pero mi hermana, que fue a las dos, dijo, oye, pararon el hospital, y luego dijeron que había sido un error, no, nosotros lo dicen, para que no, para que no le vayan a echar la culpa a los médicos, que obviamente no la tenían, yo porque tengo una anemia muy grande, ¿me entiendes? Cuando te sacan sangre, cuando te operas, sangras mucho, por eso se me paró dos veces el corazón, en las dos últimas operaciones, entonces yo, cada vez que, me tengo que operar, que es muy a la fuerza, porque no me gustan las operaciones, pues, si ando con, el cuscuz, de morirme dormido, si yo me duro, me muero a balazo, me muero tranquilo, defendiéndome, o llevándome, a dos o tres por el medio, pero, dormido, ahorita dormido, así, caray, no me gusta, yo salgo, llevándome a alguien de frente, y en esa ocasión, este, me dijo, Leonardo, te voy a enseñar la fecha, de cuando yo hablé, esto, y si, había sido como un año antes, de que me operaron, te diste cuenta, entonces, que no lo hizo, con todo, de mi parte, y tengo que reconocerlo, y le pido perdón, ¿verdad? tranquilo, todos sabemos que estabas en dolor, aquí tengo a estos dos personajes, que son amados, es una cosa padrísima, volverlos a juntar, no llore, no llore, cabrón, no, 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 pero sabes una cosa, mi querido Leonardo, wey, llorar es de hombres, cabrón, y de repente, cuando, es tu padre, cabrón, wey, hay que amar, ¿sabes qué falta en este mundo, Andrés? Amar, cabrón, sonreír, explicar algo. Nosotros no tenemos ese problema, lo que pasa es que él estaba en un llanto tan grande, que todo el mundo me dice, bueno, qué pedo con ustedes, perdón por mi francés, pero dije, así pasa entre las mejores familias, ¿me entiendes? Entonces, ya cuando se mejore, que es lo que yo quería, ni modo que yo diga, es una operación enorme, en la que te tienes que hacer, pues más te da miedo para operarte, lo que queremos es que estuviera bien, pero ya sabes que una cosa, Leo, yo también de repente entiendo una cosa de Andrés, ¿sabes qué es? Cuando estás en ese rollo de operación, y del miedo, hipocondriaco, de repente todo te irrita, todo te saca de onda, y te distraes, y la cae, y cometes errores. Obviamente, por eso estamos juntos, y queríamos que estuviera bien el jefe, y lo logró, y ya que estuvo bien, ya fuimos a comer, y tocamos el tema, y se aclaró afortunadamente. Hoy en día, ¿cómo se llevan ustedes? Bien, yo lo amo, me ama, no estoy de acuerdo, en algunas cosas de su vida. Bueno, pero tampoco podemos ser el güey, Andrés, perdón que te diga güey, pero no hay negocio, te amo profundamente, no lo hago en mala onda, si de todo el mundo digo, nadie es moneda de oro, güey. De acuerdo, y, no, pero el asunto que yo insisto, es que hay que reconocer, cuando uno comete una injusticia, porque tenemos, gracias, un problema, no, hijo, te la mereces, pero dime una cosa, tú, por ejemplo, le dices te quiero, siempre se lo digo, toda la vida, yo, te lo juro, a mí me faltó decirle, te amo, dale un pinche beso, por favor, señores, esto, voy a llorar, chingas, voy a llorar, chingasos, 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 todavía no, algún día se madrearon, de broma, no, jugábamos rudo, no, hemos jugado rudo, pero no, una vez me rompió una costilla, el cabrón, él no se acuerda, cómo no, yo tenía la costilla rota, por alguna otra razón, algún otro pleito, y no se me acababa de curar, y este me dio un abrazo, tan emotivo y tan fuerte, y ya no podía yo hablar, me levantó, y yo, suéltame, cabrón, me está rompiendo la costilla, por favor, se lo suplico, no dejen de verse, y de abrazarse, y de amarse, chingao, gracias, de favor, nunca sabemos, el día de mañana, igual yo nos doy, o tú, o tú, no sabemos, así es, es correcto, aprecio demasiado, Andrés, el que me haya sabido las puertas, y tu corazón, para platicar de estos temas, tan padrísimos, mira, mira tu ex mujer, la mamá de Leo, que se le está haciendo una lágrima, de lo que estoy haciendo, pero pues lo hice con todo el corazón del mundo, y sin una cosa de, lo hago con todo el corazón, porque de verdad, yo sé lo que se siente, ve tu, siento aquí tu pulso Andrés, y estás bien caro, tienes 89, por minuto, gracias, esto es lo que me llevo, es lo que se lleva uno cuando se vaya a la tumba, cuando uno entrega el gafete y cuelga y se muera, se lleva el abrazo y el amor, decir, te amo, te amo, te amo, te amo, carajo, gracias a los dos, gracias, gracias a los dos, y ahora vamos a ir a dar un rol en la, en la, en la, en la, en la motoneta aquí en la playa, para divertirnos un rato, a echarnos un tequila, gracias Andrés, eres grande, eres grande, muy grande, y vas a estar muy bien, quítate lo hipocondriaco, aprende a decir te amo, te amo, te amo, te amo, gracias, gracias burrito, dale un beso, y me quedo tranquilo, dale un beso, compadre, gracias, gracias, gracias,